Aló, buenas tardes, les... Hola, buenas tardes, les salvé el suficial Quiroz, guerrero de la Comisaría de Jaén. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días, soy la suficial de Primera Fuente de José Luteri. Ya, buenas tardes, yo trabajo acá con el Comerario Pérez Figueroa. ¿Qué ha pasado? Dime, ¿por qué la forma como tú lo estás hablando a mis magrinos? Estamos en la total intervención. Ya, si tiene pruebas de todo eso, lo voy a posicionar en mi acta que usted está interviendo en la labor policial. Muy bien, muy bien. Permítanme sus datos, permítanme sus datos, por favor. Usted es que cuando interviene este procedimiento, tú tienes que poner en la papeleta. ¿Sabes, verdad? Si usted es suficial de Primera, debe saber. No, entonces llévalo a la comisaría, ponle tú la papeleta y yo le voy a orientar a mi sobrino que sube en la inspectoría. Ya, ¿cuál es su nombre, por favor? Disculpe, su nombre. Suficial de Primera, ya te dije el nombre, yo también lo tengo el suyo. Ya, yo soy suficial de Tercera Quiroz Guerrero, Brian. ¿Estás grabando, grabá? Ya has grabado, ya, bueno. Si tú me pones la papeleta, su sobrino te va a grabar todo. Ya, muy bien. ¿Ya? Aquí va la comisaría. Muy bien, yo puedo. ¿Qué mierda, ganda? ¿Qué mierda, ganda? Yo no puedo. Yo no puedo. ¿No puedo. ¿Yo tengo que ingresar, porque no se ni tú no se alcalde? Chucky, acá. ¿Qué reconciliation cada día? ¿Me puedes dar el nombre del Capitan? Un momento voy a poner la mano, un momento. Capitán Cigarra, Cigarra.